Buenas, soy Alejandro. Bienvenidos a otro video tutorial de UdCart. Vamos a continuar con el tutorial de trampas. Como os expliqué en el otro video tutorial, en caso de tener varios pistones más, el método sería mediante una lista. Vamos a ver cómo generar esta lista para que el resultado sea el mismo visto anteriormente, pero con un número indefinido de pistones. Entonces, podemos ver, este va generando el bucle indefinidamente, pero con una lista. Vamos a abrir el anterior, donde tenemos las tres columnas, y lo primero que vamos a realizar es con algr la selección de las dos últimas, y las vamos a eliminar. Vamos a dejar sitio, y ahora vamos a poner las columnas que nosotros deseemos. Queremos seleccionar las tres directamente, algr, clic sostenido, y hacemos la selección de las columnas por el panel de vistas. Con Alt, copiamos, y ponemos el número de columnas que deseemos. 6, 9, 12, como las que nosotros queramos. Una vez tenemos nuestras columnas preparadas, hacemos una selección de todas, con el mismo método, vamos al kismet, y lo que vamos a hacer es introducir estos objetos en una lista de forma manual. Un botón derecho, new variable, object, object list. Esta variable de objeto está actualmente vacía, y para rellenarla, vamos a decirle, botón derecho, insertar selección de actores dentro del objeto de lista. De este modo, todos los objetos seleccionados pasan a formar parte de nuestra lista. Podemos ordenarlos de forma manual, seleccionando, y clicando en la fechita verde, qué objeto iría en cada posición, para dar el orden deseado a nuestros pistones. Lo primero que tendremos que hacer, es poder acceder a esta lista. Con New Action, Object List, Access the Object List. Este nos va a dar como resultado, el objeto que se va a mover, y va a llevar el volumen de daño. Pero, para que este tenga una correlación de ir recorriendo dicha lista, tenemos que pasarle un índice. Para ello, vamos a usar un contador de tipo íntegre. New Condition, Counter, Integer, Counter. Al empezar el nivel, iniciaremos nuestro contador, el cual vamos a pasarle los parámetros de A, será 0, y B, el número total de columnas que tenemos. Como esto es un contador, y lo que hace es incrementar en uno a cada vuelta, y el objeto de la lista inicial es 0, como podemos ver, vamos a inicializar el contador A-1, para asegurarnos de que a la primera cuenta nos va a sumar 1, y el resultado será de A0. A es el que se va incrementando, y es el índice que nosotros le vamos a pasar a nuestra lista. Mientras, nuestra lista tiene en total 12 columnas, pero vemos que el de la última posición es 11. Esto lo tenemos que tener en cuenta para hacer la comparación. Si nosotros ponemos aquí 12, deberíamos asignar que mientras A sea menor que B, ya que al llegar a 12, ya no deberíamos acceder a la lista porque no existe ningún objeto en la posición 12. En cambio, si ponemos 11, le podemos decir que mientras A sea igual que B, ves al índice, y cuando este complete, tiene que volver a nuestro contador para incrementar en 1 y pasar al siguiente objeto de nuestra lista. ¿Qué ocurre cuando nosotros llegamos a 12? 12, 11, A es mayor que B, deberemos de reinicializar esta variable como el set variable de tipo íntegar. Con este, le vamos a indicar que cuando A pase a ser mayor que B, vaya al índice, y deberá tener esta variable el valor de 0, ya que el primero de la lista es 0. Nuestra función ya está completa, la vamos a probar. Y 1, 2, va realizando el proceso, vemos que se van moviendo todas. Entonces, al asignar el reseteo, volvemos a nuestra lista, cogerá el primero y volverá a ejecutar el proceso. A la que llegue a 12, será superior que 11, y volverá a asignar el valor de 0, permitiendo un bucle indefinido, donde todos nuestros pistones de trampa interactúan una vez hasta llegar al final y volver así a comenzar. Y por supuesto, todas ejercen el daño como tenemos previsto que hagan. Aún así, esto es un poco frío tal y como está, vamos a buscar en nuestro Content Browser los sonidos de tipo puerta. Por ejemplo, este mismo. Vamos a coger este sonido, venimos al matine, botón derecho, ADD New Soundtrack, y con este marcado, pulsamos y entra igual que si insertáramos una llave. Este inserta nuestro sonido seleccionado del Content Browser. Y al darle al Play, tenemos unas trampas un poco más reales, como a nosotros nos gustan. Esto no es todo. Esto está muy bien si nosotros queremos tener un orden en nuestros pistones. Pero si yo no quiero tener un orden en el pistón, o sea, que estas trampas sean totalmente aleatorias y yo desconozca, incluso siendo el creador, su orden, bastará con coger este apartado, lo vamos a apartar para que no quede del todo eliminado, desvinculamos, y al empezar el nivel, este acceda a la lista de forma aleatoria. Desvincularemos índice y al completar debe de ir a Random nuevamente. Y de esta forma, tenemos unas trampas generadas de forma aleatoria que ni yo sé dónde va a salir el próximo pistón, dificultando así el paso. Bien, este es un tipo de trampa que nosotros podemos generar para nuestros niveles y al igual que hemos generado el matine, vamos a abrir y le hemos dicho que el movimiento será de bajar y subir, podemos hacerlo también a la inversa, que este ascienda del suelo o salga de la pared. Bueno, vamos a coger, vamos a guardar este como el trampas 2, lo voy a dejar así para poner la zona de descargas, este kismet, con este apartado aquí suelto y lo podáis descargar para que podáis manipular vosotros el kismet o ver como lo tengo yo hecho. Espero que os haya gustado, hasta aquí este videotutorial, muchas gracias y hasta el próximo videotutorial. Espero veros por el foro comentando y compartiendo vuestras creaciones con el resto de la comunidad. ¡Gracias!